Muy buenas, aquí os traigo por fin nuevos detalles de la secuela de Prometheus y además bastante interesantes porque tienen que ver con la sinopsis que pueda llevar esta secuela de Prometheus Ha hablado el director Riddle Scott y ha dicho que quiere mantener a los protagonistas, es decir, David Elizabeth, que son los personajes en la historia, o sea, quiere desarrollar esa historia También ha dicho Naomi Rappas, que es la protagonista que ya se le ha entregado el guion además y ha dicho que hay aspectos religiosos y conversaciones muy interesantes al respecto Es decir, que es probable que se puedan dar a estos aspectos religiosos connotaciones extraterrestres o alienígenas Todo lo que sabemos de la religión puede estar codificado por razas alienígenas ancestrales o algo así, creo que puede dar a entender Dice que además hay un montón de cosas por explorar en el planeta aún, así es que me resulta bastante interesante Todo esto de los aspectos religiosos sí que todavía quede bastante por explorar También ha dicho, ha hablado el guionista Damon Linderoff y ha dicho, atención, que esta secuela tiene dos hijos Uno es el que está creciendo para transformarse en alien, que es el que pudimos ver en Prometheus 1 que salió un prototipo de alien, un proto-alien Y otro es uno que está a punto de nacer y que solo Dios sabe quién será Claro, todo el mundo está diciendo, a lo mejor está relacionado con otra de las películas de Riddle Scott o con otro personaje de ciencia ficción que conocemos ya todos Quién sabe, a ver con qué nos sorprende con este Prometheus 2 Lo cierto es que tiene dos hijos, dos extraterrestres Y dice que uno se está gestando ahora mismo Aparte del que ya conocemos en Prometheus 1 Ya sabéis que para estar informados de todas las noticias que vengan surgiendo sobre esta secuela de Prometheus que todavía queda bastante para que venga Te aconsejo que te suscribas O que nos sigas en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Google Plus Estarán que encontrarás en la caja de descripción Yo ya me despido Nos vemos en el próximo vídeo Chao